El comienzo fue de ideólogo de lictus, de ato de lictus, de programas como La Manivela. Él te dirá tímido en un comienzo. Dijo, yo estoy siempre detrás de los actores, detrás del escenario, aportando ideas. Y por eso nos elegimos al Happening, para que nos diera un aire tinto de tumor atepsut. Y terminamos nosotros convenciéndolo de que él hiciera el papel, cosa que le significó que lo consultara con la almohada, dijo, denme 48 horas para vencerlo, porque no han actuado nunca. Y ahí, con este personaje, perdió su temor, su pánico escénico, hasta el extremo de que después ya él hacía espectáculos unipersonales. ¿Cuál personaje? Tenía una característica especial, que había que seguirlo. Él nunca se remitió al libreto alguno. Él imponía su criterio de improvisación, vale decir, en la última película que hicimos con él, que se llama Héroe, fue el único actor que exigió, bajo contrato, no remitirse al libreto alguno. Entonces, ¿qué pasa con esos actores como Andrés? Había que ponerle al lado gente que le pueda seguir el juego.